Hola yo soy Carlos Zúñiga y me encuentro en compañía de Omar Serrano y le damos la bienvenida a opinantes pues bien Omar el día de hoy pues ya tendremos de nueva cuenta unánime después de nuestro episodio precioso y un poco embriagante de rando y medio que tuvimos hace poco tantito tantito el cual déjame comentarte que a pesar de poseer un manga exitoso perteneciente a la Shonen Jump esta casa pues distribuidora de grandes pues ya clásicos y nuevos clásicos en proceso como son Dragon Ball, Naruto, One Piece y algunos otros se llaman la Shonen Jump. También posee varias temporadas películas e incluso secuelas o spin-off. Los spin-off prácticamente continúan con lo que es la trama general más no necesariamente aparecerán los protagonistas del anime que te voy a contar precisamente que que es el que es el más conocido. Te parece que es el mismo mundo mismo mundo pero con otras personas. Sí pero ahí es como corre el lado que hay más o menos te voy a ir platicando. Resulta curioso como los elementos presentados en esta obra se salían de proporción y nos entregaron un juego de mesa que evolucionó o revolucionó y popularizó hasta convertirse en uno de los juegos más competitivos y famosos de los últimos 25 años yo creo. Ok. Ok. Este pues como siempre antes de iniciar recordamos este suscribirse, dejarnos su like, seguirnos en las redes sociales y también les deseamos que disfruten de este capítulo. Claro que sí. El mundo de mi abuelo no tiene naipes patéticos Caiba pero lo que sí tiene es al invencible Exodia y con esto comienza prácticamente la aventura de lo que vendría siendo el mundo de Yu-Gi-Oh! Así que me imagino que tú hayas escuchado algo del pequeño Yu-Gi-Moto. Yu-Gi trampas locas. Sí, pues la verdad es que sí. Este de hecho cuando estaba chavillo lo veía y también llegué a jugar. Llegué a tener mi monte de cartas. ¿De qué personaje? El de Pegasus. Va a tener a Despojo. Ah, güey. Sí, tenía su mundo de caricatura. Este, yo tuve el de Joy porque me mamaba tener al Bebé Dragón y tener al Ojos Rojos, tener al Mago del Tiempo. Mi canal tuvo el de Yu-Gi. Puta, ese quise coleccionar. Fíjate, este, muy poca gente sabe, más o menos lo hemos platicado, de que, pues prácticamente yo soy de aquí, de la península de Yucatán, pero tú eres del estado de Tabasco. Así es. Mi papá cuando se fue a trabajar allá, pues al estado de Tabasco como tal, no te puedo decir la ciudad porque empezó en Cárdenas, de donde tú eres, y después se fue moviendo y llegamos a uno de los lugares que es Comalcalco. Ok. Que me imagino, ¿conoces? Sí, sí. Ok. Pues ahí, pues, ¿qué más puedes hacer? No, no conoces. Creo que solo tenía un cine en la época donde yo fui. Y había, todavía eran los videocentros como tal. Ibas a rentar tus películas en VHS. Apenitas había la selección de DVD. Y pues bueno, yo tenía aproximadamente, ¿qué será? 9 años. Y mi hermanito tenía como 5 o 6, más o menos. ¿Y qué más vamos a hacer? Porque son nuestras vacaciones. Cada vez que nos íbamos de vacaciones, eso era nuestro papá. Ya sea puentes, o próximamente las de verano, o las de Navidad. Navidad, por lo general, la dejan venir a cada unos días. Pero, ¿qué hacías regularmente? Es estar todos los días conviviendo con tu familia. En la casa. Ajá, en la casa. O en el caso particular donde llegamos es que era una vecindad, entonces convivíamos con los demás niños. Y en ese momento estaba el furor de Yu-Gi-Oh. Entonces, de la nada fuimos caminando al centro. De la ciudad de Comalcalco. Sí, se puede llamar ciudad allá. Este, y pasamos por una tienda de periódicos, de revistas, que es como esos puestos que tenemos acá, pues en la ciudad, en el centro de la ciudad. Pero allá era como que un, como una tienda. Este, pues en el menos centro, o sea, una tienda normal. Entramos y vimos que tenía en su, en su aparador el señor, pegado a la caja, obviamente. Tenía los decks de Yu-Gi-Oh. Y no mames, era de, mamá, por favor, pero por favor, que sea mi regalo de cumpleaños adelantado. Que sea, pues ya paso tu cumpleaños, pero el del próximo año. El próximo, no importa. Y pues obviamente, lo que pasaba, y pasó muchos años después, la competencia entre mi hermano y yo. De que me lo compran algo, lo tienen que comprar a mi hermanito. Y pues solo habían dos decks, porque en ese momento sacaron cuatro. Me acuerdo que era la primera tirada. Creo que era el de Yu-Gi, Kaiba, Pegasus y Joey. Sí, eran los cuatro. Eran los cuatro. El de Joey era verde, el de Yu-Gi creo que era color como rojo, más o menos. La cajita, la caja de Pegasus era como morada. Sí. Y... ¿De Kaiba era azul? Kaiba creo que era azul. Obviamente representaba sus colores de su vestimiento. Entonces solo quedaba el de Joey y el de Pegasus. Obviamente yo agarré el de Joey y mi hermanito lo comencé a agarrar el de Pegasus. Sí, vato. Y no mames, también sus cartas no las conocías por completo. Solo habías conocido una parte de lo que es la historia de Pegasus que más adelante les contaré. Sí, porque estaba... Estaba todavía en emisión prácticamente. Es el arco más importante, por así decirlo. Yo diría que son los más importantes, más recordados. El arco de Pegasus. Pues bueno, así empezamos a recordar un poco a Yu-Gi-Oh! Con nuestras primeras barajas. Pero lo más importante es recordar un poco de la historia y conocer un poco más allá de la historia que conocemos. ¿Ok? Porque tiene así como que sus características especiales de por qué se hizo tan famoso. Ahí lo iremos descubriendo. ¿Ok? Perfecto. Este manga fue creado por Kazuki Takahashi. Y por su traducción literal de los kanjis, que son la escritura en japonés, el título significa el rey de los juegos. Sin embargo, en un inicio, la historia iba a girar bajo el género de manga escolar. Es un género de... Sí, porque de hecho ellos estaban en la escuela. Pues Yu-Gi prácticamente nunca se quita el uniforme. Sí. Es el uniforme de la escuela y Tristan... Y Tristan no se baña, güey. Ajá, Tristan llega a cambiar, uno de los personajes llega a cambiar su uniforme, o sea, de escuela. A una chaqueta como color kaki. Pero pues de eso trataba. Donde eran problemas de bullying, de un niño que no puede socializar porque pues es buena gente y todo, pero siempre hay el bravucón y todo eso. Entonces te presentaba ciertos aspectos de que le gusta a una chica, pues es el bajito, es el que su abuelito tiene una tienda de juegos. O sea, te presentaba ciertas cosas de lo que podría influir en su vida cotidiana. Sin embargo, pues válganla de redundancia en la escuela, por ser manga escolar, pues todo se desarrollaba, la mayoría de las historias se daban ahí. Pero este acontecimiento o esta situación que estaba presentándose en el manga, este arco, por así decirlo, pues no era muy llamativo. Tanto así que a pesar de que fue adaptado en 1998, no fue bien recibido el anime. A pesar de que tú lo estabas leyendo y ya es nuevo, está padre, ¿no? Pero no pegó, ¿no? No, no pegó. Y le hicieron anime, no pegó. Y se le llama la temporada cero. Ok. Ok, donde es un Yugi un poquito más sádico, pero no es que sea sádico, sino que así fue pensado. Y ahorita vas a ver por qué. En esta época, lo que se presentaba es que Yugi precisamente encuentra el Ropecabezas del Milenio, que se lo da a su abuelito porque fue a Egipto y lo tenía. Y que tenía esto como siquiera que nadie lo había podido armar. A mí dicen en el juego que eran, en el anime, pero creo que son 5.000 años, pero creo que fueron 3.000 en el manga. Y lo que sucede es que pues él todos los días intentaba armarlo. Y su abuelo le dice, pues te lo regalo, o sea, ármalo, yo no pude. Y venía en su cajita mamalona, como todos conocemos, la dorada, ¿no? Con el ojo. Y él se dedicaba a armarlo, 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 armarlo. Eso hacía en las tardes. Entonces ya llevaba 8 años tratando de armarlo. En una ocasión logra, como se llama, colocar la... Le faltaba una pieza, perdón. Y se mete en una pelea de un bravucón. Lo que pasa es que como a él le hacían bullying, le hacían bullying precisamente Joy, como se muestra en el inicio de la serie. Que conocemos, como que, ay, Yugi, que no sé qué. Pero él le muestra a Joy con pasión, porque se mete cuando... No, no te metas, no lo golpees. Intercede, aunque el tipo que lo estaba golpeando era muchísimo más grande. Él se mete y sabía que se iba a llevar una golpiza. Esto hace que se empiezan a reaccionar y así inicia la amistad en el anime. En el manga sucede un poco extraño. Él le roba una de las piezas de rompecabezas. Y a Yugi, cuando arma todo, solo le falta un pedazo. Entonces, ¿qué hace él? Que, pues, se deshace de la pieza. Y, pues, como bravucón decía, pues, jamás vas a poder completar tu rompecabezas. Y él se sentía mal porque, pues, era un regalo de su abuelo y todo. Un día, pues, seguía siendo molestado. Y se acerca él, como... No sé si decirle, como un... Como utilicen el término senpai, que es el mayor, ¿no? El, como de grados mayores, ¿no? Y este, en este particular, era como que el... Como que el supervisor, más o menos, de la clase, por así decirlo. Como que el que tenían puesto dentro de la escuela como una figura de autoridad. Y le dicen... El jefe de grupo, por llamarlo de... Sí, pero a nivel de primero, segundo y tercero, como que él era reconocido por los tres niveles. Porque hay jefe de grupo, porque hay salón acá en la ciudad. O sea, acá en nuestro país. Se acostumbra que en secundaria hay jefe de grupo. Pero bueno, ahí había uno que era como que reconocido en todo lo que había sido la secundaria como tal. Pues le dice, oye, yo te voy a ayudar. Y se enfrenta y golpea a Joey y todo eso. Pero le dice, no, no lo hagas. No, pues yo ya te ayudé y me tienes que pagar tanto. Y empieza a cobrar. Y pues no tengo ese dinero. No, pues ves cómo le haces. Y lo empieza a amenazar. No, pues que si no te voy a golpear a ti. Y así inicia eso de que lo empieza a... No, pues no me vas a extorsionar y todo. Obviamente que lo estaba golpeando a Joey y se mete él y también lo golpea. Y dice, yo ya te ayudé. Si tú te metes y te madres. Es tu pedo. Yo ya te dije cuánta es mi cuota y todo. Pero es que eso no es un acuerdo. Eso no me estáis ayudando ni nada. Y no es la violencia del camino. Pues resulta que Joey pues siente que pues lo ayudaron. Le echó la mano. Y decide dejarle la pieza como un regalo otra vez. Pues se la regresa. Como ya para el trato de paz, ¿no? Sí, como trato de paz, pero no le dice quién fue. Obviamente como que medio sospecha. En el manga se llama Jonuichi. Tea pues se llama Anzu. Y Tristan no me acuerdo bien cómo era su nombre. Pero todos son americanizados sus nombres para que se puedan utilizar solo Yugi. Mantiene su nombre y su apellido. Porque es para propósitos de mercadotecnia. No es fácil que digas, oye, ¿quién es Yu-Gi-Oh? Pues Yu-Gi-Yugi. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Logra armar el rompecabezas. Y como ya tenía una cita de ir a pagar el dinero. Él obviamente no tenía dinero. Arme el rompecabezas. Y se activa lo que despierta el espíritu del faraón. En todo esto que tú te estás platicando es el manga, ¿no? Se parece un poco al anime. Pero es parte de la temporada cero para entender por qué ocasionó este relajo. Pues bueno, cuando sucede esto, se despierta el alma del faraón. Que en ese entonces no tenía nombre. Ni se le conocía como faraón. Era como que Yu-Gi se ve un poco extraño, ¿no? Como que cambió su voz, ¿no? De hecho, en muchos capítulos se ve un poquito más alto, ¿no? Pues resulta que se le enfrenta a él y se hace en un juego. Que se llaman las Yami no Game. Que Yami es, este, oscuridad. Y mucho tiempo se le llamó al faraón Yami. Incluso en la serie le piste así, Yami. Entonces, este, como la fruta del diablo de One Piece. Es el Yami, Yami no Mi. Es la fruta de la oscuridad. Entonces le hace, vamos a jugar un juego de las sombras como tal. Eso es lo que la traducción te da. Y le ofrece. Dice, yo te voy a dar todo este dinero. Pero lo que tenemos que hacer es colocar la mano. Le ponemos el dinero encima. Y con un cuchillo vamos a atravesar el dinero. O sea, si yo clavo un poco. En todo lo que yo voy a clavar, no me voy a quedar con ese dinero. O J. Varicia, pues va a ser la que te lleva a clavar más y te puedas lastimar. Ese tipo de juegos eran los que les aplicaba. Este, para que tú digas, wow. Entonces cuando pierde porque no logra sacar el dinero. Este, pues los castiga de maneras muy, muy extrañas, ¿no? En una de esas ocasiones, estaban comiendo. En un restaurante descubren que Thea, esta Anzu, está trabajando allá porque quiere juntar dinero para irse a estudiar al extranjero. Y resulta que se escapa un prisionero. Y como hace mucho tiempo que no comía algo, pasa por el restaurante y entra. Pues agarra a ella como era la mesera y la empieza a amenazar. Y todos los demás como que escapan porque él estaba amenazando quemarla viva. Ok. Y todo el hogar. Entonces, pues Yugi, al botar su ropecabezas en el cuello, se activa otra vez y se genera el faraón. Y le hace un otro juego. Un Yami no game. Entonces, lo que tienen que hacer es que con un dedo, tenían que, tenían que, este, ¿cómo se llama? Él tenía que encender un encendedor, valga la redundancia, con un solo dedo. Y el otro tenía que tener también un solo dedo. Y es el que tenía el, el, el arma. Entonces, hacen el juego. Pero lo que estaba haciendo este, eh, Yami es que estaba como que ocultando que estaba a punto de prenderlo vivo a él. Entonces, como él solo dijo, solo vamos a utilizar un dedo. Pues tú usas esto, pues yo te estoy incendiando. Entonces, ¿qué haces? No te puedes mover. Solo puedes mover un dedo. Entonces, si te mueves, pierdes. Entonces, ese tipo de cosas extrañas les hacía. Y a otro, era un tipo que los estaba, amenazaba a la gente. Dice, ven a escucharme al karaoke. Ok, pero tienes los boletos, tienes que vender 25. Y si no, te voy a golpear. Pues él, hay un chavito que también lo está amenazando. Le da los boletos y no logra vender nada. Entonces, Yugi lo ve y dice, pues, dámelos, yo los vendo. Entonces, se jala esa parte y es un 50 que debe vender. Entonces, dice, pues, ni pedo, yo los pago, pero para que tú no vayas. Él va y hacen un juego de las sombras igual con él. Donde lo reta a hacer el primero que haga ruido, pierde. Y van a poner un muñequito que detecta el ruido. Ok. Entonces, obviamente, en que están haciendo ese tipo de cosas, el otro está pensando y que me vas a ganar y que no me vas a ganar, yo te voy a vencer. Pero se olvidó de que su corazón estaba latiendo. Y entonces, el ruido del corazón detecta y pierde el juego y lo castiga. Ok. Entonces, todo esto se presenta, pero no pegó. Esto voy. Que todas estas cosas que te parecen como que, wow, este no es el yugi con el que crecí. No pegó al inicio. Sin embargo, más adelante, sucede un capítulo especial. Resulta que sale un nuevo juego que se llama, creo que son Magic and Dragons, algo así. Como similar a Calabozos y Dragones. Ok. Tiene su propio nombre que crea el autor en el juego. Donde se presentan las cartas. Entonces, en este capítulo, se presenta este... Caiba, el que conocemos. Y escucha la historia de que el abuelo de yugi posee un dragón del blanco de los ojos azules. Que era la carta así como que la más poderosa. Y él se obsesiona y le dice, te la compro. No, es que no la vende porque es mi abuelo. Bueno, pues tengo acá un maletín lleno de cartas. Las pueden tener todas. Nomás yo quiero esa. No es que un amigo me lo dio. Porque, pues, en memoria y todo me lo dio. No lo puedo vender. Pues, le hace como un chanchullo a yugi y le intercambia su carta. Le hace una copia y se la da. Y se da cuenta él de que no es mi carta. Y se la va a pedir. No, pues yo tenía tu carta. Yo solo la vi. ¿Por qué me estás acusando de eso? Tienes pruebas, le dice. Sí, porque para eso Kaiba iba en la misma escuela. Sí. Entonces, es algo que se olvida en el anime. Que ellos eran de la misma escuela. Pero porque Kaiba tiene varo, pues, ya. Sí, o sea, por la diferencia de estatus social. De estatus social. Se olvida que es de la misma escuela. Claro. Entonces, lo que hace es que se enfrentan. Y entran a un juego de las sombras. Donde las cartas toman forma. Entonces, tú las invocas. Como lo que vimos en el anime. Y toman forma. Entonces, agarra y sabe que sí. Ah, pues la carta más poderosa que puede tener es de dragón blanco de ojos azules. Pero es chafa. No va a activarse. Y el otro. Yo tengo el dragón blanco de ojos azules. ¿Cómo me va a ganar? Pues, el activa. Ah, pues te voy a ganar con el dragón blanco de ojos azules. Y cuando va a atacar. Se para. Y le dice. ¿Por qué no atacas? Y se pone del lado de Yugi. Es que él sabe que tú no eres el dueño. Y el corazón del jugador con la carta no hace en el match. Y por eso no te puede hacer caso. Y con eso se regresa a su lugar de Yugi y ataca. Y así lo derrota. Entonces, acá empiezan a jugar con lo que se plantea que es el corazón de las cartas. Y este fue el boom que necesitaba el autor. ¿Por qué? Porque nada estaba pegando. Ya se iba a cancelar. Ya básicamente ya había contado una historia y no más no. Solo presentó un capítulo y le dijo. Vamos a jugar con cartas. Boom. Ese fue el momento decisivo de su carrera. De decir. Esta madre está pegando. Y la gente empezó a recibir cartas. Y la editorial empezó a recibir cartas. Queremos saber más de este juego. Hay más cartas. Y por el otro. Pues en chinga se pone a diseñar cartas, personajes y todo. Que esto más adelante detonaría en el estreno de una serie. Pues que ya todos conocemos que es Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Que es el duelo de monstruos. En el año 2000. Constando de 224 capítulos. Los cuales se dividen en 5 temporadas. O arcos importantes. Ya te digo que para mí uno de los más recordados es el principal. El primero. Y después el segundo. Ya los demás como que está padre por los personajes que salen. Pero yo creo que. Pero ya. La repetición es necesaria que te cariñaras mucho con algo. Algunos arcos no pertenecen a la cronología oficial del manga. O no son parte del canon general de la historia. ¿Por qué? Porque obviamente. En lo que se acostumbraba era. ¿Produces algo? ¿Y qué va a traer esto? Va a traer que se saquen las cartas. Que se saquen juguetes. Va a haber película. O sea, es dinero. Sí. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer más para que me deje el anime? Ajá. Que hay más personajes. Ya sacaste a Convoca al Cráneo. Ya sacaste al Buey de Batalla. Ajá. ¿Y qué más cartas tiene? Por ejemplo, este. No pues tiene Sagi el payaso oscuro. No pues tiene la infección del virus. La infección de la baraja. Después hay el renace al monstruo. ¿Pero qué más? ¿Y cuáles tiene Yugi? Entonces eso obliga a que. Espadas de luz reveladora. La espada de la luz reveladora. Y el mítico mago oscuro. Ok. Lo que quiero hacer en este capítulo. Pues para ya conocer un poco más. No les tengo que platicar tanto de la historia. Pero sí quisiera que repasáramos los momentos más importantes de cada arco. Ya que como todos saben. No por nada Yugi es conocido como el trampas locas. Y precisamente se ganó. Trampas locas. Y precisamente se ganó este apodo. Por las ingeniosas formas de salirse victorioso. En más de una ocasión. Puta. Pues es que güey. La verdad es que. Nah, ya valió verga Yugi. Eh, pinches trampas locas. Y boom. Remonta. La primera temporada. Se titula El reino de los duelistas. Aquí es donde también comienza el torneo de Maximilian Pegasus. El que platicamos al inicio. El cual es conocido por ser el que viajó a Egipto. Vio las lápidas. El creador de las cartas. El creador de las cartas. El digo, no, hasta más está poca madre. Lo voy a plasmar. Los dibujó todos. Y les otorgó los puntos de ataque. Los puntos de defensa. Las probabilidades. La descripción. Todo lo que conocen ustedes de la carta. Él lo crea. Y por eso es súper famoso. Obviamente Kaiba crea juegos. Pero él crea, por ejemplo. Cómo llevar estos juegos de cartas al siguiente nivel. Es lo que siempre lleva Kaiba. A la realidad virtual. A la realidad virtual. Entonces, obviamente. Pegasus. Se presenta ante Yugi. Portando el ojo del milenio. U otro artículo del milenio. Son una serie de objetos que forman una relación. Pero no lo vamos a ir conociendo hasta más adelante. Yugi tiene el rompecabezas que posee la fuerza del faraón. Conocemos ya el rompecabezas y el ojo del milenio. Y lo reta a un duelo de las sombras que tienen tiempo. Entonces, se conectan por medio del ojo del milenio. Y pelean frente a la televisión. Todos los demás que han congelado. Obviamente, Yugi pierde. No puede, este, cómo se llama. Avanzar. En lo que viene siendo. En la pelada. Porque tenía que atacar. Pues se le acabó el tiempo. Por lo tanto, este. Pegasus se roba el alma de su abuelo. Y lo mete en una tarjeta. Y le dice. Ven a mi isla. Y enfrenta una vez más. Participa en el torneo. Y a ver si me recupera el alma de su abuelo. Eso es como que. Lo que es el reino de los duelistas. La temporada uno. Que Yugi trataba de recobrar el alma de su abuelo. Porque su abuelo queda así como en estado vegetativo. Tirado en el suelo. Y dice. Abuelito. Abuelito. Y, este. Y empieza las bases del concurso. En esta temporada uno. Vemos el primer enfrentamiento. Como les platiqué del manga. Que es este. Yugi contra Seto. En el cual. A diferencia. Seto. Posee ya tres dragones blancos. Dos ojos azules. Y el abuelo de Yugi posee uno. Ok. Lo que quería Seto. Es poseer las cuatro cartas. Para tener como que el dragón. Último. El último dragón. O el ultimate dragón. Que. Pero dice. No. Pues es que. Con tres me basta. Y no me sirve la tuya. Y la rompe. Yugi. Eso obviamente genera. Que le da un ataque cardíaco al abuelo. Y es por eso que se enfrenta. Este Yugi. Pero al no poder enfrentarse. Se activa. El faraón. Y por eso se llama Yami. Se va. A enfrentar. Y tiene a sus tres dragones. Fusionados. No mal recuerdo. No. Creo que están los tres invocados. Creo. Estaba por fusionarlos. Estaba por fusionarlos. Y es cuando. Se. Se jacta. De que no puede tener nada en su baraja. Y que tiene puras porquerías. Y le dice. No pues si tiene. Pero Exodia. Y es cuando automáticamente aparece Exodia. El prohibido. Que es como que el. Máximo. Representante del juego. Más allá del mago oscuro. Porque es lo primero que dice. No seas mamón. Que seas esta madre. Que ya dices wey. Y de donde salió esto. De donde salió esto. Y ataca. Lo que dice. Exodia. Manifiéstate. Y automáticamente destruye todos los dragones. Destruye el. El. Pues los puntos de vida de Kaiba. Y pues lo único que hace Yami. Es de que para que. Recobre un poco de su humanidad. Le hace un. Como que un destruye. De. De. La maldad que poseía Kaiba. Y se nota como. Estaba como que demacrado. Por toda la maldad que poseía. Este Kaiba. Y cuando le hace. Ese. Ese rompimiento de mentes. Lo libera. Y ya se ve hasta como más joven. Ahí es donde empieza la rivalidad. Prácticamente. De Seto y Yugi. Más adelante. Como les comenté. Es el duelo de Pegasus. Contra Yugi. Donde le roba el alma. Al abuelo. Eh. Ya estando en. En. En camino a la isla. Pues obviamente. Todo el mundo sabe. Que Yugi derrotó a Kaiba. El campeón mundial. En. En. En el anime. Es el campeón mundial. Este. Con Exodia. Que nadie había podido convocar a Exodia antes. Por lo tanto le pide. A ver. Muéstame tus cartas de Exodia. Y él pues. Es. Blande el corazón. Pendejo. No es que sea pendejo. Lo que pasa es que se confió. Se lo presta a este chico. Que se llama Weevil. Underwood. Y este dice. Ah. Pues no sé qué. Y tira las cartas. Al mar. Y lo cual solo puede. Un mamoncito. Mamon wey. Mamon. Mal pedo. Porque sabían que era el único que podía convocarlo. Entonces le quita esa oportunidad. Y que con eso les iba a ganar a todos. Exactamente. Entonces le quita esa oportunidad. Y Joey trata de recuperarlas. No lo logra. Creo que salva uno o dos piezas. Y chingosa su madre Exodia. No lo volvemos a ver. Luego hay uno de los enfrentamientos que más me gustan. Porque empiezas a conocer un poco de los duelistas. Porque Weevil reta a Yugi. Diciendo ya no tienes sexo de ello. Te reto. Y conocemos que Weevil es uno que maneja insectos. Sí. Y aquí empezamos a conocer un poquito de sus trampas locas de Yugi. Porque empieza a presentar que el otro presenta su capullo. Y que estaba a punto de salir su insecto poderoso. Y él utiliza. Su reina. No sé qué chingados. Su reina que se alimenta de otros insectos. Y él creo que lo derrota con el mago oscuro. Algo así. O sea, trampa loca. Luego conocemos a Mai Ballandine. Que se enfrenta a Joey. Y ella tiene puras damas águila. O la dama arpía. Y tiene puta... Todas sus cartas son para complementar a sus mismos monstruos. Para ir los reforzando. Para ir los reforzando a sus damas águila. Y Joey pues le habían regalado por Yugi. Un bebé dragón. Y un mago del tiempo. Y los utiliza. Para generar al dragón. Ok. Luego se enfrentan Joey y Rex Raptor. Y es donde Rex pone en juego su carta del dragón negro de los ojos rojos. Que luego sería el estandarte de Joey. Al derrotarlo se queda con el dragón negro de los ojos rojos. Y este Rex lo que tenía es que utiliza puros dinosaurios. De hecho el nombre. El nombre, exactamente. Otra de las peleas más interesantes es cuando pelean por equipos en un laberinto. Donde están los hermanos Paradox. Y esto me hace interesante porque es por turnos van jugando. Y es lo primero que juegan es el laberinto. Donde tienen que moverse para que encuentren al monstruo para poder atacar. Si no lo encuentran no puedes realizar tu ataque. Por más monstruo chingón que tengas. No puede llegar. Después obviamente este se me hace la mamada de mamadas. Sería la venganza de Kaiba contra Yugi. Ya estaba a punto de perder Kaiba y le dicen. No pues si me atacas me caigo por la explosión. Y Yugi se rinde para no hacerle daño. Y en ese momento rompe el enlace que tenía con Yami. Y porque Yami iba a atacar. Y dice no. Y regresa Yugi a la razón. Y evita. Y toca el deck. Que esto va alimentando. Son las reglas del juego. Si te vas dando cuenta. Te toca su baraja. Es rendirse. Igual si te quedas en cartas en el monte. Y todo eso. Eso si me fue gustando. Porque fue alimentando lo que se estaba empezando por fuera. Que eran los decks que estábamos jugando. Y son las reglas. Que ya tú podías jugar al mismo tiempo que ellos básicamente. Hay gente que dice que jugaba contra la tele. O sea puta te has jugado contra Yugi. Y te ganaba obviamente. Esas trampas locas. No importa que no te esté viendo. El duelo de Yugi contra Joy. Es de las más recordadas de sus trampas locas. Ya que Joy usa al mago del tiempo. Que le regala a Yugi. Y convierte al bebé dragón en el dragón milenario. Justo como lo había hecho contra Rex. Si no me equivoco. Todos dijimos ya ganó Joy. Ya ya ganó. Porque tenía al mago oscuro. Pues le dice. Pues es que no es el único que envejeció. Mi mago oscuro se comentó en el sabio oscuro. Porque ya han pasado mil años de conocimiento. Y tú la cagaste. No seas mamón. Y eso es lo que dices. Oye. Como que no fue muy legal eso. Pero bueno. Es de las más recordadas. Como que me suena a que algo hiciste. Y solo tú sabías la regla. No es legal eso. Pero no lo encuentro como. Finalmente tenemos. Eso no es legal. No tengo pruebas. No tengo pruebas. Pero lo sé. Finalmente tenemos el más anticipado duelo que era Yami o Yugi contra Pegasus. Y aquí conocemos al mundo de caricaturas y al despojo. Que la única forma de poder ganarle es utilizar el ritual del caldero oscuro. Cuando sale el mago del mago del caos oscuro. Y hace el ritual y sacrifica al mago. Y invoca y a la verga dices. Este cabrón y destruye al despojo. Que en la vida real era un pedo sacar al mundo de caricaturas. Era un pedo tirar al mundo de caricaturas. Y aparte era un pedo poder derrotar este despojo igual. Sí. Y ya nada más para finalizar. Lo que me gustó es que él. Ahora sí. Volvemos al autor. Quiso. Bueno. Vamos a poner algo más picante. Y si sale en el manga. Una nueva modalidad del juego. Ahora son dados. De este. De este. Dimensionales. Donde tú cada dado tiene un nivel de poder. Ok. Que representa un monstruo. El cual no puedes saber hasta que lo introduzcas y se abre. Por ejemplo. De dos. De nivel tres. O de dos. Está el monstruo. Y tú tienes que elegir bien por la suerte. Qué números de dados sacabas. Y se enfrenta a este chico. Que se llama Duke Devlin. Que es otro creador de juegos. Pero este crea las modalidades de. De juego con dados. Y no le llama tanto la atención al público. Y dice. Nah. Está muy chingón. Pero. No. A mí no me hagas con pendejadas. No. Yo ya dejé Magic por esto. Entonces. Dime qué pedo. La segunda temporada. Que es la más repetida. Igual es ciudad batallas. Dice Kaiba. Pues voy a organizar un torneo. Y vamos a superar lo que pasó en el reino de los duelistas. Y lo que quiere hacer. Es conseguir unas míticas cartas. Que se llaman. Las cartas de los dioses egipcios. Porque le comentan a Kaiba. Que él es la reencarnación. De un antiguo hechicero. Que siempre se ha enfrentado al faraón. Que es la reencarnación de Yugi. Entonces. Existe. Estos dioses que pueden vencer hasta el mismo Exodia. Dicen. No seas mamón. Obviamente ya no existe Exodia. Pero dices. Tiene estas cartas. Y. Aparece Marik. Quien quiere poseer el poder del faraón. Él posee. Otro artículo del milenio. El cual se llama. Este. El cetro. El cetro del milenio. Porque. Cuando termina la temporada anterior. Se descubre que uno de los personajes. Que es Bakura. Poseía la sortija del milenio. Pero dentro de la sortija del milenio. Así como. Yami. Vive en el. Ropecabezas. Y es un espíritu como que bueno. En el otro es un espíritu completamente malo. Que más adelante va a tener repercusión. Fíjate. Desde la primera devorada. Hasta la quinta. Y. Y le roba el ojo del milenio. A Pegasus. En el manga. Por lo que dicen. Es que muere al quitarle el ojo. Ok. Y en el anime. Solo queda tuerto. Porque lo que quería hacer este. Pegasus. Era utilizar el poder del faraón. Para poder revivir a su. 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 Pues bueno. Inicia la segunda temporada. Yugi se enfrenta a un cazador raro. Que es uno de los del séquito de. 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 De Maric. Porque habían derrotado a Joy. Y le habían quitado a su dragón negro o rojos. Obviamente lo recupera. De hecho ya en Ciudad Batallas. Era donde. Si perdías. Tenías que dar tu carta. Más rara. A las que lo introducen. Por lo tanto. Emboscan a Joy. Le quitan su dragón negro o ojos rojos. Yugi. Lo vuelve a ganar de vuelta. Apostando a su mago oscuro. Y decide. Pues devolvérsela. Y dice Joy. No. Pues tú la ganaste limpiamente. Te lo quédatelo. Y así. Pierda a los ojos rojos. Y tú te. No. Sabes. Mamá. Güey. Yo tengo mi deck. Sí. Dolió. Dolió. Sí. Dolió. Cabrón. No mames. Yo no tenía mi deck. Joy se enfrentaría posteriormente. A un chico que parecía que tener poder. Tener poderes psíquicos. Y conocemos. Por un mundo sin trampas. Aparece Jinso. Que destruye todas las cartas de trampa. Que es como un robot calmo. Que parece el pelo de Tracers. Que cualquier carta de trampa que quisieras poner. La destruye. La gana Joy. Y eso es lo que se me hizo padre. Porque era dar tu mejor carta. Lo que él buscaba. Es enfrentarse a Yugi. Caiba enfrentarse a Yugi. Para quitarle. Este. Como se llama. Pues la carta de Dios egipcio que llegara a tener. O alguien que la tuviera. Porque a él se le entrega. Le entrega por esta Ishizu. Que es una cuidadora. Es hermana de Marik. Ella posee el collar del milenio. Y le dice. No pues ese es tu destino. Así que cuida Obelisco. El atormentador. Ahí conocemos. Es la magnitud. Del dios egipcio. Que dices. Obelisco. De Obelisco. Y posteriormente conocemos a la que es la novia de muchos. Y su waifu de todos. Es la Maga Oscura. Cuando Yami se enfrenta a Arcana. Que él poseía un dragón. Un Mago Oscuro. Pero de color rojo. Ah si. Que tenía hasta como su bigotito. Y como que estaba así. Como que. Como que era carta chafa. Que vendían en el centro. Obviamente. La versión pirata. La versión pirata. Es como que conocemos un poco del plan de Marik. Puesto que Yami. Este. Se enfrenta a. A otro. A otro sirviente. De Marik. Entonces Marik. Como al tener el cetro. Podía controlar mentes. Posee a este tipo. Que lo utilizaba a. Como marionetas. Más o menos. Y. Y lo que quería hacer. Es que tenía un ciclo. Que tenía que cumplirse. Que tenía el Revival Jam. Que se aplica a cierta carta. Y cuando aparece. Hace que es Leifer. Que es otro. Este dios egipcio. Conocemos al segundo. Que. Que cuando se aparece un nuevo monstruo en el campo. Él ataca con su segunda boca. Leifer es el dragón. Es el dragón rojo. Obelisco es como que el azul. Es Leifer es el rojo. Que es una mamada. Que porque. Él no se llama así. Obelisco representa como que el guardián. Como que. Un obelisco es como una estructura inmensa. Que es inamovible. Que cuida algo. Que cuida algo. Slifer no es esa representación. Slifer representa Osiris. Su nombre de la carta es Osiris. Por eso cuando juegas el juego de John Force. Dice. Osiris. Dragón de los cielos. Ah ok. Y tú dices. ¿Por qué le hizo Osiris? Resulta que. Pues se le hizo gracioso. A alguien en la compañía del anime. Pues es que hay un vato. Que se apellide Slifer. Vamos a ponerle Slifer. Y cambiaron la carta. Y la carta se llama Slifer. El dragón. De los cielos. Y así se quedó. Pero su nombre verdadero es Osiris. Y ahí conocemos que está. Todo esto está. Unido a la cultura egipcia. Luego se enfrenta. Pues. Joy se enfrenta a un viejo conocido de la isla del rey de los duelistas. Que es Mako. El que había perdido a su papá en una tormenta. Y él le da una de sus cartas que es la gran ballena. Y creo que el gran pescador. Le da dos. Creo que era la ballena guarida. Ballena fortaleza. Sí. Y el gran cazador. Que era el pescador de su papá. Luego. Creo que el más importante. Es cuando aparece el tercer dios egipcio. A finales de la segunda temporada. Donde se enfrenta Mai. En las semifinales. Este. Contra Marik. Y Marik no se tienta. Y saca al dragón al lado de Ra. Que es el amarillo. El cual es una esfera. Que si tú no sabes el idioma. O el poema. No lo puedes invocar. Obviamente Marik sabe cómo invocarlo. Porque habla egipcio. Termina la temporada 3. La temporada 2. Inicia la temporada 3. Y es una mamada. Porque. Inicia un duelo. Así como que virtual. De que resulta que Caiba. Y Mokubas. De su hermanito. Tiene un hermanastro. Que se llama Noah. Y que los lleva a un mundo virtual. Y que. Ya iban a pelear. Porque. Se le empiezan a fumar. Bien gacho. Y dices. ¿Qué es esta mamada? Ahí por poco. Dejé de ver este Yu-Gi-Oh. Como. Es que ya lo empecé a retomar. Yo ahí lo dejé. Ahí lo dejas de. Sí. Velo. Ahí está. Yo lo retomé en el 2016. Y lo pasaban como dos años. No más. Hace. El año pasado lo volví a ver. Con hace cuatro años después. Lo retomé. Y terminé este arco. Que está así de hueva. Pero lo único padre que tenía. Es que. Tenías un. Como que te representaba un monstruo. Entonces por ejemplo. A los vatos. Que a los que se enfrentaban. Eran los antiguos. Este. Miembros del comité de Kaiba. Que. Que estaban como que. Unidos a prepararse para. Porque como perdieron. Perdió su cuerpo físico. Entonces entraron a este mundo virtual. Y les dieron un monstruo. No pues yo me meto por ejemplo. En el dragón blanco de los azules. Y ese es mi monstruo avatar. Ya ando chingando. Ya ando chingando. Tengo mi deck. Pero soy un dragón. Entonces cuando yo quiera. Puedo atacar como dragón. Pero obviamente si recibo daños. Como dragón. Pues me afecta mis puntos de vida. Es lo único interesante. Pues resulta que. Avanza esta mamada. Y ya empiezan las finales. Donde está Yami. Está Joy. Seto. Y Marik. Y se hace una batalla real. Donde lo que tenían que hacer. Es que era. Si se hacían mucho daño. Subieron la plataforma. Y lo que hacía es que. El que tuvieran los dos. Que tuvieran los puntos más altos. Esos los que iban a enfrentar. Y los que tuvieran los más bajos. Se iban a enfrentar. Obviamente. Nadie quería atacar. No quería atacar ya. Este Yugi. A Joy. Porque si no. Se iba a tener que enfrentar. A que quedara. Y Marik estaba logrando. Que se enfrentara. O sea. Todos hacían trampa. De que. Te ataco 100. Ya. Subes. No pues me atacan 50. Subo un poco. No pues me atacan 200. No subo más. Y así se están jugando. Y dicen. No me dejen atrás. Dice Joy. Pendejo. Ahí está. Se enfrenta a Marik. Contra Joy. Y es la de las victorias. Más amargas. Que han habido. En el anime. Estuve investigando. Porque. Este. Joy. Pierde la. La conciencia. Antes de hacer el último ataque. Entonces. Y ahí va a ganar. Y se iba a quedar con un dios egipcio. Que es lo que muchos dicen. Que hubiera estado chingón. Que Yugi tuviera un dios egipcio. Porque él está como rankeado. Como el tercero o cuarto a nivel mundial. Y no le puede ganar. No lanza el último ataque. Y como no puede responder. Declara a Namari. Que es una mamá. Luego vemos el enfrentamiento. Ya de dos dioses egipcios. El obelisco. Y Slifer. Al enfrentar a Zeto. Contra Yugi. Y esta es. Esta es una de las gotas. Más cabronas. Porque al invocarlo. Ya están en un. Ya están en el estadio. Prácticamente. Y se impone este. Obelisco. Y se sale del estadio casi. Y Slifer. Cuando lo invocan. Empieza a abrazar el estadio. O sea. Es mucha fanamalia. Pero está poca madre. Ya visualmente. Está muy chingón. Que es lo que le gustaba a Kaiba. Obviamente. Yami derrota a Kaiba. Una vez más. Y se queda con obelisco. Entonces ya tiene dos. Y en el último. Se enfrenta Yami. Contra Yami Marik. Ya no estamos hablando de Marik. Resulta que. Al tener tanto resentimiento. Con el faraón. Porque a Marik. Parte de la historia de él. Es que a él. Desde chico. Le tatuaron en la espalda. Lo que era. La tabla. Que representaba la historia del faraón. Y él tenía que ser protector. Del guardián. Y el guardián. Y dijo. No seas mamón. Nos están matando. Ha pasado mucho sufrimiento. En esta familia. Y este cabrón. No ha vuelto. O sea. Como que es parte de religión. O sea. Como que la gente que espera. Por la segunda llegada del señor. Y dices. ¿Por qué no nos viene a ayudar? Llega alguien que se revela. Y dice. Oye. ¿Por qué tengo que seguirlo esperando? Si no está haciendo nada por nosotros. Exactamente. Entonces. Este desmadre. Es parte de. De lo que sufría Kaiba. De todo ese resentimiento. Que tenía hacia el mundo. Ese odio. Él le toma por. Por. Posesión. De Marik. Y se genera. Esta entidad. Que se llama. Yami Marik. Es una posición. Pues mala. Porque. Empieza a sacrificar. El mismo cuerpo de. De Marik. Con tal de llegar a sus cometidos. Y dice. No. Pues te ataca. Si lo derrotas. Me vale madre. Ajá. Si lo derrotas. Este. Pues se muere Marik. Entonces al último momento. Marik. Yo sigo viviendo. Yo sigo viviendo. Sí puedo vivir dentro del cetro. O lo que tú quieras. Pero Marik. Para la verga. Entonces logra hacer un cambio de conciencia. Al último momento. Marik. Invierte los papeles. Y ahora. Lo que. Porque lo que. Una de las que tiene este. Ra. Es que. Tú le puedes ofrecer. Tus puntos de vida. Para que seas su ataque. Ah sí. Excepto uno. Es una de sus características. Entonces tú te caes con uno de vida. Y él se queda con digamos. Cuatro mil o cinco mil puntos de vida. Que tú tengas. Y eso aumenta su fuerza. Entonces se lo da. Y. Pues lo que pasa. Es que invierte el cuerpo. Convierte la conciencia. Entonces ya no es. Ya no es Marik. Que está desapareciendo. Sino que es ya mi Marik. Y al hacer el último ataque. Bum. Se desaparece. Y así derrotan. Y pues obviamente. Yugi consigue el tercer dios egipcio. La cuarta temporada. Es muy sencilla. Hay una pendejada. Que sucede. Que dicen muchos fans. Que a pesar de que no es canónico. Te plantea. El hecho de que. Yami. O Yugi. No es tan invencible. Y ni con Kaiba. Ni con C. Ni con este Joy. Ni que tengas todo. Este Darts. Es un tipo que vivía. En la Atlántida. Y que. Y explica. Que pues conoce el duelo de monstruos. Porque es de Egipto. Entonces son civilizaciones. Que pues. No vivían cerca. Pero si. Sienen contemporáneas. ¿No? Y. Lo que quería hacer. Era robar las cartas. De dioses egipcios. Porque tenían. Un poder muy fuerte. Que podía revivir una bestia. Que se llama. El Gran Leviathan. Que es como una serpiente gigante. Pero también necesitaba el poder. Del. 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 Para alimentar. De ahí sale una leyenda. De que cada. Cada uno de los guerreros. Joy. Este. Yugi Seto poseen un dragón. Este dragón. En su. En antaño. Se juntaron. Para detener a la verdad. Y que quedaron dormidos. Entonces cada quien lo despierta. Y posee una carta. Que. Que luego piensan con las mamadas. Que puedes fusionar. Dal. Má oscuro. Con el dragón. Y que el dragón blanco. Lo fusionas con él. Con el dragón legendario. Y que de puta madre. Es muy fumado. Es muy fumado. Pero no le pueden ganar tan fácil a Darts. Les cuesta un huevo. Y hasta se sacrifica Kaiba. Para darle puntos de vida. Y el último. Y le dejo la última carta. A este. A Yugi. A Yugi. Y con eso logran derrotarlo. Pero ya están. Hacia punto de perder. De hecho ahí pierde. Es una de las pocas. Este. Derrotas reales. Que sufre Yami. Y pierde el alma de Yugi. Porque se deja llevar. Por. Por también el resentimiento. Y utiliza un sello. Que se llama. El sello de Ori Calcos. Esta carta lo que hace. Es que genera un sello. Alrededor del campo de duelo. Como si fuera una arena. Y lo que hace. Es que todo lo que se. Este dentro del sello. El que pierda. Pues se lo traga a la oscuridad. Entonces. Este. Pues no puede ganar. Y al perder. Este. Yami. Porque se la vio muy difícil. Pues lo derrotan limpiamente. Y pierde el alma de Yugi. Y él se siente frustrado. Entonces prácticamente ya vemos. Solo la historia de Yami. Él está. Como en la posición completa. Sí. Ya es él el que. Y toda su responsabilidad. De que no mames. Les defraude a Yugi. Tengo que recuperarlo. Y empieza a desmoronarse bien cabrón. Que era lo que le faltaba al faraón. Tener así como que esa parte. El ching y 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 el ching. Pero vimos. ¿Cómo chingados te llamas? La pregunta. Esa es la temporada 5. ¿Quién verga eres? Y ahí conocemos de que el faraón no sabe su nombre. Porque fue sellado. De sus memorias. Porque sabían que si lo sabían. O sea. Si llegaba su conocimiento a él. Podía despertar su poder completo. Entonces lo que pasa es que Kaiba. En el inicio de la temporada. Hace un torneo. Con este. Con nuevos enemigos. Y ahí sale este. ¿Cómo se llama? Un nuevo chico. Que es el que próximamente va a estar en las nuevas aventuras de Yu-Gi-Oh. Como tal. La serie. No el mundo de Yu-Gi. Como tal. Entonces te presenta que hay muchos niños nuevos que están jugando. Y que quieren derrotar al campeón mundial. Que es este Yu-Gi. Y pues sigue. La última batalla. Y ha vuelto un enemigo antiguo. Que es este Yami Bakura. Pero más poderoso que antes. Y reta a Yami a un juego de las sombras. Que es el Yami No Game. Que tendrá lugar en las memorias del faraón. Yami Bakura. Lo que quería hacer es liberar a Zork. Y es una entidad muy antigua. Que quería destruir todo lo que era el Egipto. Entonces ¿qué hacen? Entran como que al pasado. Y ahí Yami está recordando todo lo que pasó. Y ahí te explican que los objetos de milenio. Los artículos de milenio. Fueron creados a partir del sacrificio de un pueblo. Que es de donde era este Yami Bakura. Por eso ese resentimiento es el faraón. Sí, porque realmente los instrumentos fueron para el faraón. Pero sacrificaste a todo mi pueblo. Pero lo hizo su papá. O sea, dijo. Yo soy el faraón. Y la única forma de solucionar esto. Es sacrificarnos a todos estos. Para poder tener un poder. Controlarlo. Y pues dejárselo a mi hijo. A Yami. Pero suele pasar que. Que lo que pasaba es que. Cuando él se quería meter. El faraón. Pues le decían. No, no, no. Yo como tu hechicero. Yo lo veo. Yo lo veo. Oye, no, no, no. Yo lo veo. Entonces dice. Verga. Entonces. Ahí está sacrificado. Le está rajado en la mar. Y ahí conocemos a este. A uno de esos sirvientes. Que. Te das cuenta que es igualito. Al mago oscuro. Dices. A ver, a ver, a ver. Espérate un momento. Este cabrón. Sí existió entonces. Y ahí entiendes. Que lo que pasa con el mago oscuro. Y la mago oscura. ¿Por qué están tan relacionados con. Con este. Con Yugi. Con el faraón. Porque eran sus sirvientes. De eran sus sirvientes. Entonces, por ejemplo. Este. Que era el mago. Era su sirviente más fiel. Al ser derrotado. Pierde su alma. Entonces. Su alma queda sellada. Entonces. Y el faraón. La única forma de regresarlo. Es que adquiera la forma de un. De una nueva carta. Y se genera el mago oscuro. Que a su vez. Estaba entrenando. A una nueva aprendiz. Que es el mago oscuro. Y ahí entiendes. ¿Por qué siempre tiene al mago oscuro? Porque es su caballero más fiel. ¿Por qué es tan importante para él? Exactamente. Por eso es su carta más preciada. Que igual conocemos. Que Kaiba. Este. También conoce a una chica. Que este. Que poseía una maldición. Él logra derrotar la maldición. Y la maldición que era. Es que se transforma en un dragón. Entonces. Estaba maldita esta chica. La logra liberar. Y todo eso. Y ahí es donde entiendes. ¿Por qué la relación de Kaiba con el dragón blanco? Entonces. Empieza a generar. De que el dragón blanco. Es como una mujer. Y hay muchos juegos. Que por ejemplo. Este. Seto. Si no me equivoco. Dice. Que significa. Creo que caballito de mar. Y hay una leyenda en Japón. Que dice que. Después de mil años. Un caballito de mar. Se transforma en dro. Entonces. Como que esa es la. Él siempre tuvo relación con los dragones. Con los dragones. Exactamente. Pues Thor dice. Me vale madre. Y se enfrenta a todos los dioses egipcios. Desraja a su madre. Y sale el abuelo. Reencarnado. O sea. Hacia atrás. O sea. Su antepasado del abuelo. De este. De Solomon. Si no me equivoco. Creo que en. En japonés no me acuerdo su nombre. Este. E invoca. Obviamente. Quien era el. El poseedor de las cartas. Pues el abuelo. Se las pasa a su nieto. Entonces en ese entonces. Él poseía a Exodia. Y te explican. Por qué Exodia. No puede derrotar a Thor. Que en ese momento. Es la carta más cabrona. Según. Es el que derrota el juego. Y te dice. Que para utilizar las cartas. En esa época. Como eran seres muy poderosos. La única forma. De que un hechicero. Pudiera invocarla. Es utilizar fuerza vital. En el ser un anciano. Y la fuerza. Que estaba en Exodia. No puede. Y derrotan a Exodia también. Entonces. No. Es mamón. Ya mataron. Slifer. Arraya. Obelisco. Y Exodia. Zorg. Se materializa. Logran robarse. Todos los juguetes del milenio. Se materializa Zorg. Que es como. Una bestia inmensa. Que parece que tiene. Que su pene. Parece ser un dragón. Que es lo que dicen. Que es esta mamada. Pero si. Su pene es un dragón. Y se enfrenta. Por fin. Yami. Yugi. Contra Yami Bakura. Y eso es donde se enfrenta. Ahora. Un obelisco. Contra un Slifer. Porque. Este. Yugi poseía Slifer. Pero Bakura logró revivir. A uno de los dioses. Que era obelisco. Y se vuelven a enfrentar. En este duelo. Pues obviamente. Pasa lo mismo que con Mari. Que si derrotas. Pues vas a matar a tu amigo Bakura. Vienzan a jugar. Todo ese tipo de juegos. Y están. Mientras. Estás desmadrando la ciudad. Que parece entonces. Los. Los protagonistas. Se dan cuenta de este pedo. Y viajan al pasado también. Que es la fuerza. Que le hacía falta. Al faraón. Que es lo que te decía. Al separarlos. Pierden su determinación. Entonces al lograr viajar. El yugi. Al pasado. Él apoya al faraón. Y le da esa fuerza. Que le hacía falta. Para poder derrotar al amigo Bakura. Y sellar a Sol. Por completo. La única forma. Que les. O lo que les faltaba. Era conocer el nombre del faraón. Ok. Que a través. De recordar. Y todo eso. Hace memoria. Y descubre que su nombre es Atem. Al descubrir eso. Se activa. Obviamente. El poder más fuerte. Que tiene el faraón. Y manda a llamar a sus magos puros. Su maga oscura. Y logran derrotar a Yami Bakura. Por fin. Y a Sol. Sobre todo el desmadre que pasa. Luego. Pues ya. Sabiendo su nombre. Saben que la única forma de. De. Pues ya. Que pueda descansar el faraón. Porque pues. Lo que dice. Es que necesita tener un descanso. Porque estuvo encerrado. Pues es que. La única forma era. Que tuvieran un duelo. Entonces. Se materializa Yami. Y se enfrenta a Yugi. Que dicen que es el duelo más verga. De todas las. De todo el anime. Porque. Yugi. Logra vencer a los tres dioses egipcios. El solo. Yugi. Ya sin la ayuda de Yami. Y es que. Yami logró invocarlos a los tres. Porque él los tenía. Y ya. Yugi. Sabía que podía poseerlos. Pero no los tenía. Y utilizó. Sus cartas. Utilizó su ingenio. Todos los trucos del mago oscuro. Muchas trampas locas. Y logró derrotar. Y eso era lo que necesitaba. Ser derrotado por fin. Por un digno adversario. Que pues no era nada más que. Pues su mismo amigo. Su mejor amigo. Que era Yami. Este Yugi. Pero no. Entonces Yami descansa. Y se regresa. Al. Al rompecabezas del menino. Ya para descansar por fin. O sea. A la tabla. O al. O al. Al inframundo. Como lo quieras decir. ¿No? Porque. Sí. Lo que le faltaba. Para no terminar de. De morir. Por decir. Sí. Porque nunca tuve el descanso. Sabía que tenía que regresar. Nunca cruzó el umbral. Nunca cruzó el umbral. Porque lo. Lo sellaron. Pues lo que tuvieron. Sí. Porque tenía que cumplirse otras cosas. Este. Y lo que me gusta. De. Del anime. O de esto. Es que. Muchos. Muchos otros animes. Plantean. La amistad. Eh. Si bien. No está tan. Este. Explícito. Sino que dices. Ay. No seas mamón. Este nomás quiere tener cuates. Me platicaba un amigo. Sobre que. Eh. Dragon Ball. Lo que suele hacer es que. Goku se enfrenta al villano. Y luego se vuelve su cuate. Sí. Entonces. Te empieza a hablar un poco de las características de. Del autor. Cómo ves todos tus enemigos. Cómo ves tus amigos. Y lo que sucede. Pasa acá. En. Yugi. Que es como. El. El. Lograr romper esa barrera de. De poder acercarte y crear nuevos lazos. A partir de las dificultades. Como puede ser el bullying. O puede ser el. Pues el. Inadaptado social. Porque en él no se vestía prácticamente. Con nadie. Ajá. No se contaba con nadie. Pero no se vestía así como normal. O sea. Venía sus. Sus cadenas. Y todos sus demás. O sea. Según el chavito. Puleado. Se vestía más punk que nadie. Y. Y así acaba. Este. El anime. Posteriormente. O. Más o menos cerca de la etapa. Se presenta una película que se llama. La pirámide de la luz. Que es como que el. Putazo. Que viene a. A dar en. Al inicio. Más o menos como. 2003. 2000. Estaba fuerte todavía el juego. Y plantean de que hay una. Pirámide. Que es prácticamente una. Este. Como una representación de. Como si fuera un. Como que absorbiera. Este. Energía de los artículos de milenio. De hecho. Tiene como el dibujo del artículo de milenio. Y lo que hacía. Es que se iba. A sacar una entidad. Negativa. Que quería destruir toda la humanidad. Y que estaba esperando el momento. En que poseyera el artículo del milenio del faraón. Para poder despertar. Y al detener el duelo. Caiba una vez más contra Yugi. Se enfrentan. Obviamente Yugi ya tenía los. Los dioses egipcios. Este. Este choque. Que le cae. Va para. Le dice mamar. No. No te voy a derrotar. Ya encontré la forma. Ya tengo un nuevo dragón definitivo. El pichu va todo terco. Terco. Y le están diciendo. Le dicen. Este hermano. Le dice Mokuba. Párale. Porque les voy a llevar la chingada. Y pues se desmadra todo esto. La energía de los dioses egipcios. Estalla. Y la absorben. Ok. Y se genera esta película. Que no tiene mucha trascendencia. En cuanto a la historia. Pero está padre la película. Ahora. La nueva. Que es este. El duelo de las sombras. Si no me equivoco. Esto es Game of Shadows. Se llama. Que salió creo que en el dos mil. Diecisiete. Catorce. Diecisiete. Este. Te plantea. Bueno. Y qué pasó. Ya pasaron. Creo que seis meses. Y bueno. Y Yugi. ¿Qué siguió? Pues ya. Él ya se empieza a graduar. Ya pues. Tea. Pues quiere hacer su vida. Para un extranjero. Y todo eso. Y resulta que. Llega un chico. Que posee. Uno. Un. Creo que era un octavo. Creo que era un octavo. Artículo de milenio. El octavo artículo de milenio. Que era una caja. Y a él. Igual que Mari. Que le habían. Este. Enseñado. A que tenía que. Este. Proteger los secretos de Farón. Pero. Hay un juego. Este. De tuerca. Que te explica. Por qué. Este. Este chico. Se vuelve muy obsesionado. Por derrotar al faraón. Y te explican. Que. Uno de los guardianes. Que es. De. Que tenía el. Él tenía. El. El original. Este. Ay. ¿Cómo se llamaba esto? Él tenía la balanza del milenio. Era un calvito. Que se llama Shadi. Él. Se dedicaba a. Él tenía. Él tenía la balanza. Tenía la llave del milenio. Las cuales abría las mentes. Y el otro. Tenía la balanza. Esa es que te juzgaba. Él poseía dos. Entonces. Lo que sucede. Es que. Él era como que. Encargado. De que no se. No se perdiera el poder del faraón. Y que no cayera en malas manos. Si el cuidar. Cuidar. Que ahí siga. Pero. Ajá. Pero que no cayera en malas manos. Si va a regresar el faraón. Que regrese en anime. Por eso en el manga. Se enfrenta a Yugi. Porque dices. Que como este chavito. Lo pudo armar. Y ya empieza a ver. Que tiene el corazón bueno. Y que el faraón lo protege. Y es cuando. En la clásica escena. Donde se mete. A su. A su. A su cabeza. Y es puto. Es un chingo. De laberintos. De escaleras. Así. No. Pues se encuentra. Mi puerta. Le dice. Y dices. Verga. Y dices. Como hace. Cabrón. Como puede hacer eso. Como puede intrincar. Tanto. Este es el poder del faraón. Que está compenetrado con Yugi. Te explican. Que. Yami. Bakura. Consigue la sortija. Porque su papá. También estaba estudiando. En ese entonces. Egipto. Se obsesiona. También con los artículos. De milenio. Y encuentra la sortija. Obviamente. Llega. Al lugar. Donde está Shadi. Y están unos niños. Porque él. Él como que. No robaba niños. Pero se los llevaba a los niños. Que estaban muy jodidos. Se los llevaba. Y los empezaba a doctrinar. En esta. En esta ideología. De que hay que proteger. La humanidad es buena. Hay que proteger. El poder del faraón. Y todo esto. Entre ellos. Es este niño. Que regresa. En esta película. Y lo que pasa. Es que. Se obsesiona. Tanto. El papá de Bakura. Que. Le dicen. No. No toques la sortija. Porque la sortija. Posee. No sé qué. Hay un espíritu. Muy negativo ahí. La toca. Y se libera a esa madre. Y esa madre. Este. Como se llama. Asesina. A Shadi. Y lo ven todos los niños. Entonces. Obviamente. Es el papá de Bakura. Bakura estaba ahí también. Entonces. Bakura se queda con la sortija. Y. Muere Shadi. Entonces. Shadi. Que conocemos. Es como un espíritu. Que vive. En. En. A través del tiempo. Y te explica. Que por eso. Ese resentimiento. De que. Como me explicas. Que tengo que ayudar. A este cabrón. Si no hizo nada. Para evitar que tú mueras. Y por toda esta humanidad. Y se empiezan. A ver. Básicamente. Por tus artículos. Fue que te moriste. Exacto. Y es como que. Este. Este. Este resentimiento. Pues. Toma posición de Bakura. Y. Y como se llama. Y ahí se empieza. A desarrollar ese. Esa fusión. Entre Bakura y él. El espíritu negativo. Ok. Y. Y te explica. Cómo llegamos a todo. Lo que pasó. Pero en esta película. Te explica. De dónde lo consiguió. Bakura. Porque dice. Hola amigo. O sea. Apareció. Ya con él. Ya apareció con él. No. Es que mi papá. También es investigador. Y ya vale verga. Pero no sabías qué pasó. En esa película. No te lo cuentan. Y lo que más importante. Es que. Se enfrenta a este chico. Ya trastornado. Muy cabrón. Se enfrenta. A Kaiba y a él. Kaiba. Vale verga. Otra vez. Como siempre. Y dice. Solo tú puedes. Y es Yugi. Nada más. Y le está llevando la verga a Yugi. Y ya no tiene puntos de vida. Creo que eran como. Cien. Cincuenta. O la siesta vale la madre. Y esa madre es un monstruo. Inmenso. Que está devorándose al chico. Y todo el negativo. Porque. El chico. Al ver que no puede derrotar al faraón. Como que. Dicen. No. Pues no creo que sea tan malo. Al. Al trastabillar. Cae. Encerrado. Dentro de un. El artículo del milenio. Y. El artículo del milenio. Que encuentra encerrado. En esa dimensión. Es el. El. La sortija. Y dice. ¿Qué es esta madre? Y allá se activa el desmadre. Y es lo que estaba esperando. El espíritu negativo. Que alguien lo vuelva a agarrar. Entonces. Este. Por eso. Posea a este chico. Otra vez la sortija. Pues es un desmadre esto. La historia. Posea al chico. Y después. Sucede un. Un momento. Súper verguísima. Porque. Yugi estaba valiendo madre. Y dice. No. Ya a mí me hubiera gustado. Se ilumina el cielo. Baja Yami. Y órale. Me los chico a todos. Invoca al mago oscuro. Que es su antiguo este. Sirviente. Sirviente. No. Pero sale como su sirviente. ¿No? Así. Y hace la magia oscura. Y. Chinga a su madre. Y tú te dices. Ah. La verga. Y se logran a ver. O sea. Se despiden. Logran despidirse. Y ya le dicen. Qué gusto ver. No sé qué. Nada. Así que se dicen. Y desaparece. Y tú dices. Ah. La verga. Güey. En lo que sucede. O sea. Siempre ha cuidado de Yugi. Sí. Entonces. Lo que quería Yugi era saber. Si él estuvo bien. Si llegó al. Al más allá. Y. Y si cruzó. Y si cruzó. Y ya cuando tiene este cierre. Te da a entender. Que pues. Yami siempre ha protegido a Yugi. Y que. Y que cuando lo necesite. Y que desde mucho antes. Tuvo la. 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 Unión entre ellos. La unión entre ellos. Y eso se me hace así como un momento. Pasadísimo. Lanza. Porque ya no hay puntos de vida. Y es un buen cierre para. Eso un buen cierre. Para el anime básicamente. Y ahí acaba prácticamente así como que dirías. La historia de. De. De Yugi. Y Yami. O Atem. El faraón. Que. El faraón sin nombre. Y es lo que me. Me gusta mucho del anime. Que. Que te plantea este tipo de cosas. De amistad. De. De. Cómo tenemos que relacionarnos con la sociedad. Porque a pesar de que le hicieron pendejadas de. Sí. Él sigue. Pues viendo las cosas. Buenas de todo eso. Y sacando provecho de lo que puede. Por eso él nunca. Desconfiaba. Por eso que le tiraron sus cartas. Derrotó al tipo limpiamente. No dijo. Oye cabrón. Págame mis cartas de. Ah. Si no. No mamón. Pues me quedo tus cartas. Y te lo chico. Él te derrotó limpiamente. Caiba lo protegió para que no caiga. A Pegasus lo derrotó limpiamente. Devuelve el arme. Me vuelvo. No te voy a meter la carne. No te voy a hacer nada. Y eso es lo que habla bien de. De. De Yugi. Que a pesar de tener tanto poder. Ser el más verga de los juegos. Por así decir. El campeón mundial. Sí. Siguió con. Con humildad hasta cierto punto. Jamás perdió la humildad ante todo. Y nada más es lo que. Quería platicarles. Porque la verdad es que tiene para analizar. Muchas cosas psicológicas. Como el yo. El super yo. Y el ello. Sí. Porque realmente. Es. Son esto. Lo que nos está mostrando. Con los personajes. Claro. O sea. Lo que son las estructuras de la mente. Lo que nos rige. Este. Si quieren buscar más. De. 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 Un poco más. Denso. Pero es muy interesante. De cómo nos rigen. Ciertas. Este. Entidades. ¿No? Que buscamos. Pues. Satisfacer la parte. De. Pues. Propia. ¿No? Lo. 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 Te juega este de que era bueno Pero le decían Yami, era la oscuridad Y que era malo cuando Tenía que tomar decisiones difíciles No se tentaba Ni lo pensaba así de que Pero sabía que se tenía que hacer Y a él no le molestaba, o sea ese tipo de cosas De que no todas las estructuras estaban bien O mal, porque Yugi pudo haber ganado Y haber derrotado antes a Kaiba Pero decidió no atacar porque sabía que no era correcto Y a pesar de tener la posibilidad De hacer y tener el juego ganado No se dejó llevar por sus sentimientos O lo más arraigado de su psique Y nada más No sé qué te pareció Ya que hablé como una hora No pues es bastante interesante Te digo yo la llegué a ver Si no me equivoco en la segunda Ciudad de Batallas Ya de ahí la dejé de seguir De hecho dejé de jugar Pero pues siempre me gustó esta parte De que básicamente Se podría decir que eran dos personalidades Que convivían Que convivían Pero que se apoyaban O sea no era Ni tú eres el bueno Ni yo soy el malo Sino Somos entre los dos El punto medio que se requiere O sea cuando tú no puedes tomar una decisión Grave Yo sí Y cuando yo me estoy dejando llevar Por 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 mi emoción Llegas tú y me dices Oye espérate tantito Porque Él es nuestro amigo Sí porque al final le cuentas Ya a mí no era tan viejo O sea era un faraón joven Porque su papá vivía O sea él toma posesión Cuando su papá fallece Pero era un faraón joven Que es lo que sucede normalmente En la cultura egipcia Sí donde realmente Muchos entraron jóvenes Entraron jóvenes Y pues él muere joven Porque sucede un desmadre Fallece Pero como que aquí atrapado En ese loop En el tiempo Y encerrado en el rompecabezas ¿No? Y lo interesante Que te digo es que Que revolucionó Porque se salió del anime Y generó un juego Que a pesar de que Puta no podemos aplicar El rompecabezas En el choque de mentes Ni los Yamino Game Sí pues puedes Interactuar con lo que estabas viendo Con lo que Fue en su momento La historia Tú podías replicarlo Hasta cierto punto Con tus amigos En tu escuela En tu casa Y te digo que pues Para que hayan sacado Una nueva película Y hayan este Sacado Ahorita creo que van En el Arc B Creo que van ahorita Que es como que La La temporada 5 Por así decirlo De 5 protagonistas Por así decirlo Ok Como los Power Rangers Por generaciones Es la quinta generación Que te salió Entonces sigue reinventando El juego Sí es más difícil Ahorita jugarlo La verdad es que He escuchado un poco Sí ya tienen más reglas Más todo Pero Pero la verdad es que Es un juego que ha dejado Dinero a muchas personas Sí Y Y la verdad es que Los diseños de los personajes Están Puta pasadísimos Sí pero O sea Por ejemplo Para mí creo que lo más Interesante fue eso De De Que pases de Lo que estoy viendo En mi televisión Canal 5 Canal 7 A llevarlo a Mi entorno Con mis amigos Con mi familia Es que esto Es lo que estoy viendo Ahí Sí O sea Esa parte Creo que Fue la que hizo Revolucionar Este A Yu-Gi-Oh Sí porque Te digo Rompió Y lo que le ayuda Al Mangaka Es que pudo haber perdido En ese momento Pues Pues su publicación Sí Porque Hay que aclarar Que por no ser La weekly Shonen Jump El nombre lo dice Weekly Es semanal Es que te dibujaron Un capítulo por semana Y si estás viendo Como que tus ventas No están yendo bien Puta Y haces un capítulo De esta semana Y reventó Esa semana Haz otro igualito A la siguiente Ay como lo saco Puta si venía A generar Entonces era un juego Nada más Todos los juegos Son diferentes Este juego Resultó de cartas Luego fue de dados Luego fue con el arma Luego fue con el encendedor Ese era el Yami no game Que fue a la semana Yo me sacaba de la manga Un juego A la semana Y listo Y aquí era No o sea Ya hiciste uno Continúalo cabrón Y mucha gente Inventa las reglas Y ve creando todo Al mismo ritmo En el que lo vas haciendo Y mucha gente Muchos mangakas Dicen No mames Lo que se creó Este cabrón Está pasadísimo Porque generó reglas Generó monstruos Regaló condiciones de gane Con puntos de vida Que eso te Cuestiona La pérdida automática Esto que puede recuperar O sea Es una sacada De la cabeza Que si se Sacaron algunas cartas Dices Viera por los propios Este productores Pero para alimentar el juego Pero la verdad es que Creo que es parte De la infancia De mucha gente Yu-Gi-Oh Y hasta ahorita Hay gente que juega Yu-Gi-Oh Sí Hasta salió de hoy Y eso es lo chido O sea que no se quedó De que Ay fue de momento Porque estaba Como estabas viendo Sino que Ya hubo gente Que dijo Bueno Me gustó un chingo Y lo quiero seguir haciendo Y lo sigo Sí Te digo Pero los últimos 25 años Porque el manga es de los 90 Ya estamos entrando Ya casi va a cumplir Casi 30 años Yo creo Y nada más Para ir cerrando Este Pues que nos Nos recuerden De regalarnos un like O suscribirse Y pues Traerles más Este contenido de anime Es un poco difícil Resumirles El anime Porque Hay muchos Que son Bastante largos Hay muchos Que tienen Mucha información Y perdes mucho En resumiendo O sea Pero sí Traeremos más Sí Y lo Pues lo más Que se pueda Y este Lo más explicado También Que se pueda Sin saturarlos De información Claro Es para que se piquen Y se den la tarea De ver un amigo Que yo se los cuente A que lo vean A que lo vean Y pues Por mi parte Sería todo Este Me despido Soy Carlos Zúñiga Yo Omar Serrano Y esto fue Opinantes